¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Base Audio Car? Como siempre deseándoles que se encuentren genial Esta vez amigos nos dirigimos para sacar el demo del par de subwoofers rock series de 12 pulgadas Esta vez amigos como pueden ver nos tocó venir en bicicleta Y pues sin más amigos acompáñenos, ya nos tocó el alto aquí Ya estamos a punto de llegar amigos Bien amigos, pues ya estamos aquí Aquí está Mario Con su nuevo cajón, aquí lo tenemos, ya está terminado Los había visto moviéndose No Pero o sea, la neta quedé bien contento con el cajón Es que si la neta se oye muy... O sea, como que el bajo es expansivo ¿Sí notaste la diferencia en la frecuencia? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es algo muy retro Hay que quedarse muy bien Para que no digan que nada más puro decaf ¡No! ¡Oh! 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 Disculpa la suusive Melanie l thanks to the moon б caraons ¿Qué onda? ¿Te suena o no? ¿Te suena? Dale ¿Qué onda que están poniendo vidrios? Pero que están del otro lado y que sus vidrios me están temblando ¿Qué onda que vinieron a ver qué era? Es que si se de expandir, ya lo leemos igual Bueno amigos, pues hasta aquí el demo De los subwoofers rock series de 12 pulgadas ¿Qué tal les pareció? Ahorita ya se fue Mario porque tiene que ir a trabajar Pero bueno Muchas gracias a todos por ver el video amigos Espero que les haya gustado Y dejen su comentario de qué les pareció el cajón Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!